Encontramos en la caleta de Tirúa y tenemos acá nuestros amigos los rancheros del sur y también los pescadores, chiquillos, un aplauso, por favor. Y ellos van a estar amenizando en la nochecita del festival Noches de Ranchera, así que los queremos acá presentar para que ellos nos digan algún saludo a los pescadores de acá, de la comuna de Tirúa. Queremos saludarlos de todo corazón, chiquillos, a ustedes, porque gracias a los temas de ustedes como pescadores encenados, los rancheros del sur se hicieron conocidos, así que muchas gracias. Y para toda la gente de Tirúa, chiquillos, tanto mujeres como hombres y niños, el corazón de los rancheros del sur es inmenso para todos nuestros grandes amigos que apreciamos demasiado, que Dios los bendiga a los pescadores. Alegres o tristes salen de Ensenado, barcos o pesqueras que van a buscar. La presa, las piezas que a veces se encuentran, ya que otras se encuentran, la muerte en el mar. Adiós al Sousa, también San Miguel, se despide triste nuestro timonet. Dejando a su novia por irse a pescar, la dejan llorando a la orilla del mar. Preparan las redes, también el alfón, buscando curvinas o tal vez tiburones. O chancos en la zona, por querer sacar algo que a los suyos alegre el hogar. ¡Que Dios les bendiga, chiquillos! No saben si vuelven a ver a su amada o son sorprendidos por un vendaval. El sol de Acapulco, Luis Salina Cruz, yo siempre recuerdo del faro Zulú. ¡Adiós!